Twitter, una de las redes sociales más conocidas de nuestra era, ha dejado de existir y está siendo reemplazada por una nueva app que tiene una nueva identidad y un nuevo nombre, X. Este cambio tan radical e inesperado ha dejado a los usuarios del pájaro azul con muchas preguntas, pues en los últimos meses la plataforma ha estado implementando cambios extremos en su funcionamiento y diseño que han provocado que algunas funciones desaparezcan y otras nuevas lleguen, convirtiendo así a Twitter en una app que ya no solo sirve para tuitear sino para muchas otras cosas más. Pero, ¿por qué Twitter ha dejado de existir? ¿Qué es X? ¿Y qué es lo que podremos hacer en esta app de ahora en adelante? No te preocupes porque aquí te explicaré de manera sencilla lo que ha sucedido con una de las apps más importantes de nuestros tiempos. Este es el inicio, evolución y la desaparición de Twitter, veámoslo. Todo comenzó en el año 2006 cuando en una sesión de intercambio de ideas, un estudiante conocido como Jack Dorsey publicó una idea interesante a sus compañeros, crear una página web en el que un grupo pequeño de personas pudiera comunicarse con mensajes de SMS, la cual era muy popular en aquel tiempo. Era un año en el que no existían las tiendas de art, así que el que hubiera una página web que funcionara mediante este sistema era algo muy innovador en aquel tiempo. Lo más cercano que existía a esto eran los blogs, pero su formato era demasiado largo y era más complicado interactuar en él. Así que tan pronto en como apareció la idea, Dorsey y su equipo empezaron a trabajar en el proyecto al que nombraron secretamente como TWTTR, y tras varios ajustes y el lanzamiento de su primer prototipo, finalmente aparece en la imagen y el nombre del proyecto definitivo, Twitter, un espacio personal en el que podías expresar tus ideas y compartir información en menos de 140 caracteres. Como pueden ver, la primera versión no era tan diferente a la actual, podías ver lo que twitteaban tus amigos en las últimas 24 horas hasta ver tus seguidores y mensajes que tenías en la bandeja de entrada. Aunque al principio el sitio parecía emular una red social personal como Facebook o MySpace, las personas empezaron a descubrir que el app podía ser muy útil para compartir información de todo tipo en tiempo real. Y es que el formato corto de los tweets te permitía leer el contenido de comunidades especializadas de manera más sencilla y además tenías la rapidez de la mensajería instantánea de los SMS. El mundo había descubierto una nueva forma de comunicarse que comenzó a volverse viral rápidamente, tal es así que pasaron de publicarse 20 mil tweets por día en el 2007 hasta 50 millones en el 2010. Aunque su recepción fue gigantesca en ese entonces, Twitter no tenía una app como tal, pues las tiendas de apps como Android y iOS habían aparecido recientemente. Así que algunos desarrolladores se apresuraron y comenzaron a crear apps de Twitter para smartphones, siendo la más conocida 3D. Una app para iPhone conocida por ser la primera app de 3D que funcionaba en pantallas táctiles. Era muy fluida y tuvo puntuaciones muy altas en las tiendas de apps. Esta app estaba teniendo tanto éxito en los celulares que llamó la atención de Twitter, quienes asombrados por las capacidades y recepción de 3D decidieron adquirir la compañía y renovar a la app de 3D como Twitter para iPhone. Era la primera vez que veíamos a la app de Twitter para teléfonos inteligentes, que a diferencia de las versiones para computadora, esta la podías llevar en tu bolsillo y usarla sin costo alguno gracias a la conexión wifi. Gracias a esta ventaja, la app del pájaro azul fue adoptando nuevos usuarios alrededor del mundo y comenzó a tener tal influencia que periodistas, celebridades y hasta empresas se unieron a la plataforma para compartir información y opiniones con su comunidad, que aunque en diversas ocasiones podían provocar polémica, escándalos y debates, esta variedad de opiniones convirtieron a la plataforma como un importante medio de libertad de expresión en el que podíamos compartir nuestras opiniones, noticias o memes con todo el mundo. Si bien es cierto que Twitter fue adquiriendo una gran importancia e influencia alrededor del mundo, varios usuarios no estaban convencidos de que la plataforma tomara en cuenta su opinión cuando se mencionaban temas políticos, pues al tuitear sobre estos temas algunos decían que la plataforma aumentaba el alcance de unas cuentas y hacía shadowban a otras. Estos reclamos empezaron a ser constantes y empezaron a tomar fuerza cuando la plataforma suspendió la cuenta del presidente de los Estados Unidos. Este suceso traspasó las fronteras digitales y provocó un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión entre los que participaron líderes políticos, activistas, celebridades y cómo no, Elon Musk. El empresario dueño de Tesla y SpaceX que se había definido como un absolutista de la libertad de expresión fue muy crítico con la plataforma. Musk mencionaba que Twitter ya no tenía esa libertad de expresión que tenía en un principio, pues algoritmo podría estar aumentando la importancia de ciertos tweets y restándola a otras. Para que esto ya no siguiera ocurriendo, el empresario proponía algunas soluciones, como revelar que las acciones fueran evidentes y que el algoritmo fuera de código abierto. Al principio esta solo era una opinión que tenía Elon Musk, pero después de tuitear un par de encuestas notó que la mayoría de los usuarios no percibía que hubiera libertad de expresión. Desde ese entonces Musk pensó que era necesaria una nueva plataforma que se adiviere hasta el principio y después de un mes de esta declaración dio la noticia definitiva, una oferta a los accionistas de Twitter en la que proponía comprar el 100% de la compañía valorada en 43 billones de dólares. Pero mientras la compra estaba en curso, apareció un tema que cambiaría a Twitter drásticamente, los bots. En un reporte de los resultados financieros de Twitter del 2022, se mencionó que el 5% de las cuentas de la plataforma eran cuentas falsas y bots. Los bots han tenido una historia positiva en Twitter desde hace mucho tiempo, tanto así que nos pueden ayudar a automatizar tareas como hacer capturas de pantalla, recopilar hilos y crear imágenes como estas. Estos son los bots buenos. Pero tristemente, existen bots malos que son usados para publicar spam o tweets con enlaces a sitios inseguros que pueden hacer que caigas en estafas o pierdas tu cuenta. El detalle con los bots es que Musk veía este 5% como un problema para la principal fuente de ingresos de Twitter que son los anuncios, que obviamente eran dirigidos a humanos. Según Musk, si una parte de estos anuncios eran vistos por bots, los anunciantes no verían reflejada su inversión y se verían obligados a buscar otras opciones. Para emperar las cosas, Musk decía que los bots no eran el 5, sino el 20% de las cuentas de la plataforma. Así que como se imaginarán, ninguna de las dos partes se pusieron de acuerdo. Por un lado, Musk no quería comprar la compañía si tenía bots y por otro, Trader quería que Musk cumpliera su promesa de comprar la compañía como lo había dicho en un principio. Todo esto se complicó tanto que tuvieron que ir a juicio para resolver si Musk compraba o no la compañía. Pasaron meses y después del polémico proceso legal, se declaró el resultado final. El fundador de Tesla y SpaceX sería el dueño director ejecutivo de la plataforma, por lo que desde ese entonces empezaríamos a ver una serie de cambios radicales en el funcionamiento y diseño de la legendaria app del pájaro azul. El nuevo Twitter bajo control de Elon Musk empezó a cambiar desde el día uno, y como el tema que más le incomodaba a Musk era el de los bots, los primeros cambios se enfocarían en reducir este tipo de cuentas en la plataforma. Y qué mejor manera de hacerlo con el verificado de Twitter, la palomita azul que comprueba la identidad de personas influyentes, celebridades y compañías. Musk creía que si una persona pagaba por el verificado, esta persona estaría comprobando que no era un bot y al mismo tiempo ayudaría a colaborar con los ingresos de la plataforma. Una vez que este cambio empezó a implementarse, todos los usuarios de Twitter perdieron la palomita y ahora tenían que pagar 8 dólares al mes y la querían tener. El siguiente paso fue modificar la fuente principal con la que los bots interactúan, los datos. Musk creía que las empresas estaban abusando del uso de estos, pues en la era de la inteligencia artificial, Twitter resultaba ser una increíble fuente de datos para alimentar a sus inteligencias artificiales. Ante esta situación, Musk cerró la llave gratuita de datos y los convirtió en datos de pago. Pero aún con esta medida, Musk estaba convencido de que varias organizaciones seguían recopilando datos de manera agresiva y esto los llevó a tomar una medida muy extrema, cerrar el acceso a cualquier persona que no tuviera una cuenta de Twitter. Y para asegurarse de que no hubiera más cuentas de bots que recopilaran datos, colocó un límite diario para ver tweets, por lo que una vez que llegabas a tu límite, te apareció un mensaje de cuota límite excedida y ya no podías ver más tweets. Todos estos cambios modificaban de cierta manera el funcionamiento de Twitter desde dentro, pero aún faltaba el cambio más importante, el cambio hacia afuera. Antes de convertirse en el director de la plataforma, Musk ya se encontraba planeando cuál sería el futuro de Twitter. Al ver el panorama tecnológico de otras partes del mundo como China, encontró que apps como WeChat y TikTok eran usadas por billones de personas, un número que Twitter nunca ha llegado a alcanzar. El motivo por el cual estas apps eran muy usadas según Musk es que estas no eran apps, sino super apps. Pues además de subir videos cortos como en TikTok o mandar mensajes como en WeChat, estas apps sirven para muchas cosas más. Con WeChat por ejemplo, puedes ver videos, pagar el transporte público y hasta comprar una botella de aceite. Estas apps sirven prácticamente para todo. El problema es que estas super apps solo funcionan dentro de China y en Estados Unidos no existe una super app equivalente a esta. Musk pensaba que si podía recrear las funciones de WeChat dentro de Twitter como agregar artículos, funciones de pago y muchas cosas más, esta se convertiría en una super app y llegaría a la meta del billón de usuarios activos. Pero para lograr esto, se necesitaría de una nueva app, un nuevo logo y un nuevo nombre, y ese sería X. Además de leer tweets, ver imágenes, mirar videos o escuchar conversaciones de audios, la nueva app estaría mucho más allá de la clásica plataforma de microblogging que alguna vez revolucionó el internet. Con este nuevo enfoque se incorporarían nuevas funciones como envíos de dinero y escribir artículos largos dentro de Twitter. Lamentablemente, Musk decía que la nueva app se desharía por completo de la marca del pájaro azul, la cual había estado intacta desde su primera aparición en el 2012 y se había convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la era digital. Según sus creadores, la ave azul volando estaba compuesta por varios conjuntos de círculos superpuestos que representaban a las redes, intereses e ideas que conectaban con las personas cercanas de nuestro entorno. Y así, el mítico logo sería reemplazado por la mejor sugerencia que fuera enviada a Musk, y aunque se veían algunas ideas demasiado creativas como estas, la idea elegida fue finalmente esta, una X blanca minimalista que como dato curioso, era el antiguo logo de un podcast de YouTube que al quedar en desuso decidieron donárselo a Elon Musk. Con el nuevo logotipo empezamos a ver como el pájaro azul comenzaba a desaparecer en toda la plataforma, primero en la página de inicio, los enlaces que se conseguían al copiar un tuit ahora se pegaban con el dominio de x.com y todas las cuentas oficiales de Twitter, entre ellas la cuenta que publicaba los momentos en Latinoamérica y todas las cuentas que tenían el nombre de Twitter fueron puestas en candado y ya no se pueden ver los tweets que publicaban estas cuentas. El clásico letrero que permanecía en las oficinas centrales de San Francisco también fue removido hasta quedar completamente en blanco y fue reemplazado por una X gigante tan luminosa que podía llegar a despertar a los vecinos del edificio de enfrente. Finalmente llegamos al día del cambio definitivo, el 28 de julio de 2023 fue la última vez que veríamos al app con el icono del pájaro azul y el legendario nombre de Twitter, pues en solo unas horas el logotipo y el nombre, que eran una de las identidades más conocidas en la historia de las redes sociales, habían dejado de existir y comenzaba una nueva era para la red social de Elon Musk que ahora conoceríamos como X. El app del pájaro azul ha sido uno de los grandes fenómenos del área digital, lo que inició como un pequeño sitio de post sin título donde podíamos publicar lo que estábamos haciendo, evolucionó a una gigante plataforma multimedia en la que podemos compartir nuestros pensamientos e historias de todo tipo. La gran pregunta que queda por responder es ¿Qué pasará con X de ahora en adelante? Lo primero que debemos saber es que Twitter aún vive dentro de X, aunque los colores han cambiado, los tweets se hayan renombrado como post y el pájaro azul ya no esté, la app se sigue usando de la misma manera que se hacía en Twitter. Puedes postear, comentar y seguir las cuentas que más te interesan, solo que ahora verás algunas funciones extra que se implementaron desde la llegada de Musk. Funciones como editar los tweets, descargar videos o hacer directos como se hacía en la desaparecida app de Periscope, son algunos de los cambios que se han agregado en el servicio premium de Twitter, X Premium y todo parece indicar que seguiremos viendo llegar nuevos cambios a la plataforma. De hecho mientras editaba este video se anunció el regreso de la función de Twitter Great, que es una función con la que los usuarios pueden escribir artículos tan grandes como el de un libro, y Musk anunció la llegada de su propio chatbot de inteligencia artificial conocido como Grok, así que veremos más funciones nuevas como estas en los próximos meses. Tampoco hay que olvidar que en los últimos meses han aparecido apps alternativas a Twitter, apps como Blue Sky, Substack, Master on our Tweets son apps que funcionan como el Twitter original, pero como estas apps compiten directamente con X, pueden ocasionar que el Twitter original implemente más cambios que no tenía contemplados. En resumen, si eres un usuario que usa la app del pájaro azul, la seguirás usando como siempre la has usado, verás llegar algunos cambios en sus funciones e interfaz, pues su meta de ahora en adelante será convertirse en una app de todo que muchos conocimos como Twitter alguna vez. Y bien amigos, si extrañas el diseño y el nombre de Twitter déjame tu comentario, comenta si te parece bien el nuevo diseño o crees que la nueva app ya no tiene la esencia que tenía antes. Recuerda que puedes ver más videos como este en el canal, así que deja tu like azul de agua congelada y activa la campanita para no perderte del siguiente video de cosas que han dejado de existir. Yo les deseo un bonito día y los veré muy pronto en el siguiente video. Muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta pronto.